Rob Fonti, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Acá un poco mal porque no nos invitó acá. Mirá que había gente. Mirá que había gente. Había, había, 200 invitados había. Pero presencia Rosalina, ¿cuánto había? No, bueno, podría haber habido. Podría haber llegado a una invitación, la verdad que sí. Hablamos del cumple de quién. Hablamos del cumple del gran Fito Paez, que bueno, lo festejó. El cumple fue el miércoles 15 de marzo, cumplió 60 años y lo festejó el sábado por la noche con 200 invitados. Bueno, la fiesta fue organizada por su pareja Eugenia Kolodziek. Se llamaba la pareja de Fito. Bueno, él llegó en un auto descapotable. Ahí estamos viendo la foto de los invitados. Está vos, anda diciendo vos. Vos, Miguel Granados. Miguel Granados. Ahí lo vemos a Miguel, que fue uno de los invitados. Bueno, presencia Rosalina, Miguel, puede ser. Mirá, Pirojansky, División Palermo. Santi Korovsky y Martín Pirojansky. Bueno, ahí Fito. Qué buen traje que tiene Rodolfo. La verdad que sí, ahí con un traje con posee gris. Ahí está, bueno, con su pareja. Con Eugenia. También. Bien, vamos a seguir viendo. ¿A dónde lo hizo? Mirá, eso es lo que me gusta. Qué lindo coche. Sale, entra a la fiesta en realidad con un auto descapotable. Bueno, Lali también estuvo. Llegó, obviamente estaban sus hijos también, Margarita y Martín. Y bueno, después dicen que Fito saludó a uno por uno. Era Dolores Fonsi, Julieta Cardinale. Así es, bueno, Leonora Balcarce, Julieta Cardinale. Dolores Fonsi. ¿Dónde fue la fiesta? ¿Dónde fue la fiesta? ¿Dónde se hizo? En Buenos Aires. No, no, pará, pará. No, quiero dar tapé. Y bueno, no, pero es un boliche, la casa no es. Un boliche, un hotel, la casa de un amigo. Pará no lo hizo en un resto bar con posibilidad de baile. Mirá, 200 invitados tienen que haber sido en un lugar bastante amplio. Bueno, me parece que lo hizo, el que está atrás es Coqui. Vamos tirando. Mirá César ahí, se ubicó en el escapotable. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue bien Coqui? También estuvieron otros famosos. ¿Qué musical hizo ese auto? Uh, qué DJ, eh. También estaba Ricardo Darín. Le mando un mensaje a César y nos diga dónde fue el cumpleaños. Bueno, que mande, capaz nos está viendo. Ricardo Darín, Gastón Pols, Nico Pols. Después también estuvo Lanzani, Cecilia Roth, la madre de Martín, uno de sus hijos. Y Romina Ricci, la madre de Margarita. Pero más lindo que Martín Fierro el cumpleaños de Fito. Y bueno, muchos, 200 invitados. Hubo música, estuvo Ricardo Darín también bailando un poco con Lali. Fue como el alma de la fiesta. Obviamente, Fito seguramente debe haber cantado. No sé si debe haber tocado el piano, porque capaz en el lugar donde hizo la fiesta, no creo que le haya llevado un piano para tocar. Ya capaz de estar medio hinchado, ¿no? Que siempre en la fiesta que hace... Fito, tocate algo. Para mí, vamos al pelúe. Al menú. Para mí puso Carlitos y porrón. Todo Ficca Pool. Puede ser. Carlitos y Carlitos. Todo picotero. ¿Para lo hicieron bien el Carlito allá? Sí. ¿Lo habrán hecho bien? Sí, sí, sí. Lo llevó de acá. Ah, llevó el cocinero de acá. Puede ser. Ay, sí es de acá. Puede ser, puede ser. Bueno, eso más o menos los 200 invitados del cumple de Fito, que fue el miércoles, lo festejó el sábado a la noche. Saludó uno por uno cuando salía del auto descapotable, que la fiesta fue organizada por su pareja. Sí. Uno por uno dicen que saludó a los 200 invitados, eso a destacar, para Fito Páez. ¿Qué le regalarías a Fito vos? Uf, complicado. Es como un... Pensá, ¿qué se te puede ocurrir? Algo de música no, porque como digo, igual que no le piden que toque el piano, ya está linchado. Muy bien, Natalia. Creo que Natalia, desde que está en este programa, ha dicho algo muy sensato. Muy sensato, muy correcto. La chica que no es de Venado, sino de Armstrong. Un par de lentes. Un par de lentes. Unas gafas. Unas gafas. Unas gafas muy cancheras, distintas. Tiene en toda la onda. ¿Sabes qué le regalaría a Fito? Unas medias, tres cuartos. Unas medias. Esas que se usan ahora, que son todas estampadas. Sí. Ah, porque está metiendo mucho short, Fito. Claro. No está mal. No está mal, no está mal. Un tatuaje, dicen. Viste que estuvo en Composé, así, en diferentes festivales. No sé si tiene tatuaje. Méteme un short, zapatillas y media, tres cuartos. Sí. Que se usa ahora. ¿Vos le darías un par de lentes? Yo no te invito. No sé si caigo con un par de lentes. Yo, mirá, el 4 de diciembre es mi cumpleaños. Pero no es como medio... Te lo voy a decir, Agustín Maraná. Sí, no sé cuándo. El 4 de diciembre es mi cumpleaños. Sí, el mío es el 2. Está bien, bueno. Por eso yo te tengo que regalar primero a vos. Sí. Dejás la vara alta. Claro, si vos me traes un par de medias... Bueno, pero es simbólico. De esos lentes. ¿Qué simbólico? Es un regalo. Un regalo. Es simbólico, sí, justamente, es simbólico. Es lo que me querés. Ella, esta es mi amiga, sicaria del amor. Sí, yo. Si querés. Es como amarreta del caniño, me hace unos re lindos regalos. Bueno, pero yo siento que las medias le vas a dar un muy buen uso. Capaz que para él, las medias representan algo muy importante. Es como re representativo. Claro, él es muy... Como estoy pensando en el look de Fito, como a Nati le regalaría unas gafas, que le irían muy bien, yo le regalaría unas medias. Nosotros que le regalamos. Puede ser una camiseta de central de la selección más de 1950, por ahí. Claro. A vida vieja. Yo le regalaría un perro. ¿Un por qué perro? No, le regalás un problema. No, le regaló un... Una preocupación. Pobre, los perros son divinos, pero imagínate si no, no quiere. Pero imagínate, le regaló a un perro. Vamos a frenar esto porque yo la voy a cuidar. ¿Cómo hacés? Pero no, está regalando algo que no termina en el cumpleaños. Y bueno, por eso mismo, a mí me gusta. No, no, no. Están saltando todos los perrunos y los amigos de los animales. No, los amamos a todos los animales. No, no, pará, pará. No, no, pará, pará. No, pará, 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 pará. Pará, 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 ¿Puedo decirlo, loco? ¿Qué problema hay? ¿Puedo decirlo? Sí, qué, no hay... Ahora me digo que el doctor amoroso es mascotóloga. Tomame, director, sí, es un problema. Es un problema. Un gato es un problema, un perro es un problema. Por eso, yo no tengo ninguno porque sé que va a ser un problema. Para mucha gente no es un problema. Y por eso lo tengo. A ver, pongamos en claro, parafito, capaz que es un artista que viaja por todo el mundo. Claro. Un pichicho. Pero porque lo revío. Lo revío con el perrito ese que es tipo medio té con leche de rulo. Pero, ¿sabes? Es un perro muy lindo. Es como un terrier grande. No, pero grande. Viajar con un perro grande no. Sí. ¿Querés uno que le quepa ahí en el bolsito? No, no, como que tenía papo, claro. Uno así. Y los aviones para viajar de giro. ¿No subís? No, es un caos. Yo creo que le... Es más chiquitín. Nos podemos quedar con las medias de los lentes. Está aburrido. Bueno, pará. Y cerrando esto de Fito también de lo que fue el cumple del sábado, que bueno, la pasaron bomba. El 26 de abril se estrena la serie de El Amor por Netflix también. Así que ya que hablamos de Fito, les tiro ese dato para que lo tengan en cuenta. Bueno.